Música Bueno, es necesario que se revise por parte de las autoridades que tiene que ver con la permanencia de los especialmente jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad. Hace tres años el centro solamente albergaba un promedio de 5 o 10% de adultos. En estos momentos nos encontramos en un centro juvenil para menores y infractores con una ocupación casi del 70% por parte de adultos. Situación que hace cada día más difícil y que invita a que las autoridades realmente revisen lo que está pasando con la infraestructura, pero que también realmente se empiece a hacer una revisión de lo que está pasando con la normatividad. Se están incrementando las campañas preventivas a la comunidad en general desde las instituciones educativas. Desde las labores preventivas de vigilancia y control de la policía de infancia y adolescencia, las estadísticas nos indican que hay un gran aumento en la reincidencia de los jóvenes. Cabe resaltar que no son todos. Estos toman como una oportunidad el apartarse del buen camino. También cuando son los adultos quienes los instrumentalizan. Les facilitan algunas herramientas como armas y vehículos y además les pagan por realizar ciertos trabajos. Cabe resaltar que ha sido tanto el incremento de los jóvenes infractores que el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la ONG Crecer en Familia están tomando cartas en el asunto para adecuar otras instalaciones para estos jóvenes infractores. Gracias. 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 Gracias.